Estamos en un turremoto, en un turremoto, en un dungeon, la mazmorra. Hoy pelearemos con monstruos llamados Alariman y nos encontraremos con monstruas llamadas Oel. Estamos en un lugar en el que seguramente te vas a perder y te vamos a guiar por esta experiencia. Te vas a perder con nosotros. Seremos los guías que te ayudarán a perderte. ¿No es esto un concepto nuevo en la historia de los guías de Osaka? Estamos en Osaka. Estamos en el metro, justo debajo de esta zona que estás viendo, que es el centro norte de la ciudad de Osaka, en Japón. Fijaos, todo este gris, por debajo hay un montón de túneles y galerías. Todo esto está súper horadado. Los lugares que nos vais a ver haciendo el tour están por debajo de estos edificios que veis. Cuando hable y comente Osaka-Ekimae, me referiré a estos cuatro edificios que veis por aquí. Y por debajo hay toda una vida, hay todo un dungeon, una mazmorra. Estamos en el metro de Osaka. Y el metro de Osaka en la zona norte, en Húmeda. Es uno de los lugares que yo más he pateado, porque la vez que tenía que ir al trabajo, había que pasar por aquí. Y todo el mundo que tenga que usar el metro en Osaka, que es un poquito más modesto que el que se puede encontrar en Tokio, pues se va a encontrar con una red importante. Parece que son 5 o 7 líneas. Un lío. Pero el lío no son las líneas y el metro, eso funciona muy bien. El lío es lo que vamos a ver ahora cuando salgamos de la estación del metro, de la línea roja, Midou-Souji, en la estación de Húmeda. Y salimos por ahí, pasamos por la máquina que nos toca el ticket. ¿Y qué nos encontramos? Con unas galerías subterráneas. Por debajo de la ciudad. Y un lío increíble. Uno no sabe muy bien dónde ir. Carteles por doquier. No hay ángulos rectos, son curvas. Tiene incluso dos o tres niveles. La gente que no para de ir y venir. En Tokio respetan el orden. Cuando vas por Tokio ves que la gente va por la izquierda o por la derecha en filas. Pero en Osaka a la gente, eso le suda la polla y dice pues voy por donde a mí me parezca porque yo soy muy guapo. Y es lo que estáis viendo. O sea, vas vigilando a ver hacia dónde ir y segundo procurando no chocarte con el primero. Y como todo el mundo va como muy izogasi, muy busy, muy ocupado, atareado y tal, pues siempre ves malas caras. Entonces vas como que a veces incluso te equivocas de camino. No sé si te pasaba fase y por no corregir, porque al corregir tienes que dar la vuelta y te encuentras con toda esa gente que te mira como ¿Y tú dónde vas? ¡Me estás molestando! Entonces para evitar ese momento, pues casi que sigues equivocado. Y te equivocas tanto que ya no sabes volver porque echas la vuelta atrás y ya no sabes dónde estás. Esa es la sensación que tenía. A ver, yo tengo que decir que la primera vez que me perdí fue aquí. Te invitan a perderte. Creo que iba al Sky Building por primera vez y dije yo, bueno, vamos a ir ahí, tan difícil no tiene que ser, vamos, ¿no? Claro, hasta que te metes en este puto laberinto. Porque era muy complicado para mí. Señalizaciones hacia todos lados, te indica por aquí esto, por ahí lo otro, como dices tú, dos, tres subniveles. Es, vamos, un poquito como dicen que Nueva York, el suelo de Nueva York está socavado y hay una ciudad enterrada debajo, ¿no? El antiguo Nueva York, pues esto me da esa sensación. Y me perdí, me perdí hasta el punto en el que, bueno, además vemos que el techo tampoco es muy alto. Sí. Crea una sensación de, bueno, un poquito un semiagobio, ¿no? Es que no se distingue un túnel de otro. Es que no los distingues. Entonces, ves muchas entradas como muchas bocacalles constantemente. Yo lo que tuve que hacer fue, llegó un momento en el que dije, mira, voy a salir por la primera boca que encuentres. Sago a la calle y ya en la calle trato de ubicarme y voy por arriba. O sea, a tomar por culo, porque abajo está todo interconectado. No tienes pasos de cebra, no tienes carreteras que cruzar, no tienes nada. Pero es todo tan inmenso y tan liante y es todo lo mismo. Es que no tienes puntos de referencia, porque como mucho podrá ser algún puestillo de comida o alguna tiendita que de vez en cuando. Pero para mí era todo exactamente igual, con lo cual no sabía dónde iba. Era un puto laberinto. Los locales se llaman a este lugar Dungeon. No es broma, Dungeon, mazmorra. ¿Por qué? Porque la gente aquí se pierde. Y hay mapas incluso en Go-chan, en 5chan, que intentan jugar con la idea de esta de buscar monstruos y perderse. Y hay una plaza muy enigmática, que es la plaza de Fung Tzu y Hiroba, la plaza de la fuente. Y la han cambiado últimamente. Y la gente como que, bueno, está perdiendo la esencia, la mazmorra de húmeda, ¿no? Pero bueno, tiene sus dificultades. Y a esto se le llama Chikagai. Lo de gai es por lo de ciudad y chica subterráneo. Es realmente una ciudad subterránea, un distrito o un municipio subterráneo, ¿no? Como se le conoce. Y es común a todas las grandes ciudades. De hecho, el Chikagai de Tokio es mucho más grande y extenso. Pero, si algo podemos estar orgullosos en Osaka, es que no es tan lioso. Es un poco más fácil de entender. Y lo que ha ocurrido con Osaka es que no ha habido tanta planificación. Y han ido construyendo constantemente. Constantemente. Entonces, incluso en los locales que íbamos por aquí todos los días, te encuentras que un día te han chapado un túnel, lo han cerrado, están haciendo obras. Y al hacer obras crean otros túneles provisionales. Entonces, ya te lías. Pero, absoluto. La gente lo comenta en los foros también. Han hecho no sé qué galería. Ahora, ¿cómo paso? Porque es súper difícil encontrar otro camino. Y para cuando has encontrado el otro camino por donde ir, te das cuenta de que ya han terminado las obras. Y el túnel nuevo que han abierto, como que es irreconocible. Y cuanto más nuevos sean, menos se distinguen. Porque yo los distinguía a veces por la suciedad que se acumulaba en una u otra pared. Pero fijaos cómo están aquí las paredes. O sea, limpias. O sea, tú ya vas buscando aquella humedad como si fueran las caras de Belmez. Sí. Y dices, mira, por aquí es, por aquí es. Es increíble. Yo, os prometo, aquí. Me puse aquí en tour, 40 minutos ahí caminando. Y me perdí, me perdí, me perdí. O sea, lo que estáis viendo no es una simulación de esta, sino es un intento de ir a donde iba antes, a la empresa. Pero, nuevamente, como han abierto más túneles y más cosas, y lo han cambiado y reformado y está todo muy nuevo, pues esto, por ejemplo, el lugar donde estamos, no tengo ni idea de dónde estamos. Y es enorme. Es demasiado grande. Luego, acostumbrado a pasar por túneles pequeños, ahora es demasiado grande. Minutos y minutos y minutos caminando. O sea, literal, es que puedes ir de una estación de metro a otra caminando. Sí, es increíblemente grande. Si lo medimos en metros, hay estadísticas publicadas, cómo no, en Japón siempre hay datos. No es tan grande como el de Nagoya ni como el de Tokio. Está en el séptimo lugar en cuanto a extensiones. Pero hay que decir, y se dice, que lo que han calculado es solo el Chicago que está justo circundando el metro, las bocas de la estación. No tiene en cuenta los edificios enormes que hay, que debajo también tienen sus plantas subterráneas. Por ejemplo, ahora estamos pasando por esta línea amarilla, que normalmente indica que está cerca de una estación para la gente que tiene problemas de visión. Y ahora nos vamos a dirigir a uno de los, ¿cómo le llaman? Los edificios que son Osaka-ekimae-dainibiru, daisan-biru, daion-biru. El segundo, tercero y cuarto gran edificio de Osaka, justo delante de la estación. Y debajo tiene una auténtica mazmorra con tres niveles, donde los salaryman, como veremos, encuentran ahí su auténtico paraíso. Y creo yo que es el auténtico, yo que sé, atractivo de visitar estos lugares. Porque ves esa ciudad subterránea que no abandona la gente que trabaja aquí. Os imaginamos los que están arriba trabajando en los edificios, ¿dónde salen? ¿Salen afuera, a la calle, al exterior? No, a no ser que salgan a la azotea o a la terraza del piso donde estén. Pero lo normal es que se vengan aquí abajo, bajen con ascensor como 20 o 30 pisos y vivan aquí dentro. Y ya veréis la cantidad de cosas, o sea, es una ciudad subterránea. Realmente, si hay un auténtico comercio subterráneo, no se enteran. No se enteran, ¿eh? En serio, no se enteran de lo que ha pasado afuera. Es increíble. De hecho, puedes no salir a la calle saliendo de casa. O sea, salen de su edificio, de su apartamento, y en cuanto bajan al ascensor, o sea, bajan al metro, de verdad, no vuelven a ver el sol hasta que vuelven a salir por la misma boca de metro para ir a casa. Eso es cierto. Bajan al metro, desde el metro van a su edificio, van a su planta, hacen sus horas de trabajo en el descanso, bajan otra vez a ese metro subterráneo, ahí tienen restaurantes. Sí, lo veremos, sí. Tienen tiendas de revista, todo, librerías. A mí, yo recuerdo, cuando iba al trabajo, llovía, la estación de lluvias, llueve mucho, y no me llevaba paraguas. Claro. ¿Por qué? Porque solo lo iba a usar de mi casa a la estación del tren que tenía más cerca de mi casa. Una vez me metía en el tren, ya te metes en Osaka y pasas toda la jornada, toda la jornada, bajo tierra. A cubierto, sí, sí, sí. Incluso saliendo y quedando con los amigos, quedas en lugares que ya están subterráneos. Fijaos ahora, nos hemos apartado de la galería del tren y ahora nos metemos en el Equimae, si en el edificio. Estamos por debajo de un gran edificio de 20 plantas, que son todo oficinas. Y debajo nos encontramos, ya habéis visto, dos niveles. Tenemos una cafetería. ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos el universo. El Pachinco. Sí, tenemos el paraíso de los salarimantios. Aquí encuentras solo los comercios que los asalariados y las mujeres de negocios necesitan para sobrevivir. Y es súper interesante. Primero, los ves ahora, estas son, es una de las mejores horas a las que podéis ir, que son las cinco y media, seis. ¿Sabéis? Que es esa hora en la que muchos, bueno, ya van dejando el trabajo o no. Bueno, ya es una hora en la que se va juntando la gente, no hay demasiada. Y lo que vemos en estas galerías, que ya también te vas perdiendo, es, veréis, bares donde hacen los Nomi Kai. Veremos aquí también a bastantes salarimantios haciendo Nomi Kai, fijaos bien. Y parad el vídeo. Para eso está en 4K, para que veáis los detalles. Veremos centros, atención, de relajación y masajes para espaldas y cuellos muy rígidos. Está lleno de bares y, mira, vemos aquí todo esto de salarimantios y sacallas. Están ahí después del trabajo, ¿eh? El videoclub, tío. Y sex shops, hay a montones aquí. No se entiende muy bien cómo siguen existiendo ahí, porque esto lo grabé la semana pasada, en 2022. No se entiende muy bien cómo puede existir todavía el concepto de videoclub. Y de sex shop, cuando todo se puede conseguir por servicios de suscripción digital, ¿no? Pero bueno, ahí están. Es como que es ya la tradición. Bajas, te vas al bar o te vas al centro de relajación. Luego te vas al club a tirarte una película porno o al revés. Y luego vas al Nomi Kai con los colegas del trabajo. Y también hay tiendas de descuentos para billetes del tren. Claro, salimantios, sale el trabajo, sabe que al día siguiente tiene que viajar a Tokio, a Nagoya, a Fukuoka, o qué sé dónde. Y tiene que comprar un billete de descuento en tiendas especiales que por comprarlo antes del tiempo, pues... Mira, veis aquí, por ejemplo, el sex shop que hay a la derecha. Y tiendas de videojuegos de segunda mano, muy interesantes. ¿Y qué más hay? Tenemos también las cóminis. Sí, hay cóminis subterráneos. Fijaos aquí, el servicio de relajación, a la izquierda, hay un montón de estos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nuevamente perdidísimo. No sabemos muy bien dónde vamos. Yo creo que aquí la gente, los salimán únicamente, van por los caminos o avanzan a lugares a los que ya conocen previamente. O sea, no me imagino a nadie aventurándose a conocer aquí las galerías. Es que a mí me da la sensación de que hay como rutas migratorias. ¿Verdad? Es verdad, seguro, ¿eh? Es que para... Yo estoy seguro que hay rutas migratorias. Hay gente que solo sabe guiarse en el mapa. Es como si lo hubieran indicado con un lápiz la ruta que ha de trazar del punto A al punto B, que es la oficina. Y poco más, porque como te aventures en este laberinto, ya no sabes por dónde sales. Es que igual sales en Vladivostok. O sea, que vas caminando y dices, bueno, voy a tirar para adelante, voy a tirar para adelante y se han dado casos. Se han dado casos. Yo creo que sí, ¿eh? Porque no se entiende que uno pueda encontrar o entender por dónde va. Mira, fijaos la conmini que hay por ahí, que es increíble. Y tienen todo lo que tienen que tener, ¿eh? Y tienen todo lo que el Sashiku debe tener y quiere tener, ¿no? Nuevamente, estamos en la intersección entre uno y otro edificio. ¿Veis? Hay dos, tres, cuatro, dice. Son los otros edificios que debajo tienen esta vida, este cosmos, ¿no? Claro, es que esto ya es debajo de la ciudad, pero esto no es la red de metro. No, no, no. O sea, este es bajo la ciudad. Sí. Y ahora hemos salido, esta es la intersección entre uno y otro edificio. ¿Veis el pasillo ese enorme que pasa? Izquierda, derecha. Y si seguimos avanzando, porque avanzaré por el túnel ese, te metes justo por debajo del otro edificio. Entonces aquí esto cruza y supuestamente conecta con las otras estaciones de tren de metro y de tren privado que hay. Y uno ya aquí ya no sabe de dónde y dice, a ver, vayas por donde vayas, ya estás perdido. Así que únicamente retrocede y vuelve a donde estabas o sale arriba a respirar aire y a saber dónde coño estás. Sí, sí. Fijaos la pareja esta. La pareja esta, el extranjero con el bebé. Luego me los encontré en dos ocasiones. Es decir, estaban tan perdidos como yo. Y es jodido perderse aquí con el cochecito de bebé porque no hay ascensores. Todos son putas escaleras. Mira, fijaos, la tienda de descuentos de billetes a la derecha. Luego la Isakaya al otro lado. No, el Sex Shop, la tienda de figuras y videojuegos. Otra tienda de descuentos a la derecha de billetes. O sea, se van repitiendo. Es un bucle constante como los Flintstone, ¿no? Que va el fondo pasando, repitiéndose. Otro centro de masajes, como no. A la derecha, ¿qué venden? A la derecha, perfumes de segunda mano. Mira, esta está muy bien, ¿eh? Es una tienda de videojuegos y de figuras. Y veis aquí los escaparates, estos pequeñitos. Os animo a buscarlos. Dejo el enlace de esto porque se llama Rentalbox. Es anterior a la época de internet. Y todas las cajas que veis aquí son de personas que antes de que existiera Mercari y aplicaciones de FreeMarker como eBay, pues la gente alquilaba aquí su pequeño escaparate cajita y vendía ahí las cosas que quería. Entonces, claro, aquí vienen los Salimán y hay un target muy específico de qué vender. Porque aquí los Salimán, si algo son los asalariados, son muy manía. Son muy obsesivos con los temas. Así que te encuentras auténticas joyas, ¿no? De colecciones y cosas y piezas que dices. Esto solo interesa a la gente que realmente conoce lo que es el nicho y todo esto, ¿no? Interesantísimo, ¿eh? La fauna de los Salimán. Otro centro de mensajes a la izquierda. La droguería, como no. Aquí donde compramos los perfumes, el desodorante o el alcohol para cuando sudamos mucho y que los demás no sepan que olemos mal en el trabajo. Lo típico, ¿no? O los enseres para lavarte los dientes en la empresa ya que no vuelves nunca a casa. Siempre estás trabajando. Cafetería de izquierda, Mosvaga, ¿no? Y tenemos aquí una parejita. Atención a la parejita, ¿eh? Fase. Están, no sé si nada de esto. ¿Qué coño hacen aquí? Es que, lo digo y le llamo la atención, no para que veáis a la chica, al chico, sino porque llama la atención que estos estén aquí. Este perfil no tiene por qué estar aquí. Fijaos el resto. Todos son asalariados o mujeres de negocios. Fase. ¿Cuál es tu teoría? O sea, ¿qué coño hacía esa pareja aquí? Aquí no hay hoteles de amor, ¿eh? Yo te digo. Habían bajado a comprar un botellín de agua, un conbini y se han perdido. Se han perdido. Otro centro de pasajes. Ahí vemos a la izquierda. Una isla calla. Una no, no. Otro bar también. Fijaos la cantidad de gente que hay ahí. Se están preparando porque es la hora. Y ahora viene ya el centro de la mazmorra. El lugar donde dices, desisto, por favor, ¿dónde está la salida? Que es cuando aprecias los niveles que hay. Fíjate. O sea, es claro. Y miras a uno y otro lado y dices, ¿dónde está la salida? No lo sé. Todas son niveles. Y fijaos que tiene un nivel inferior, ¿eh? Porque las escaleras también se van para abajo. Y te ponen las direcciones para que te oriente. Dice, por aquí el norte. O sea, aquí el oeste es la hostia, ¿eh? El sur. Es increíble. Te lo juro. Es increíble. Y aquí tengo que decir que aquí, fase, tú no lo viviste. Pero aquí estaba Halo Waku, tío. Aquí estaba. Halo Waku. Claro que he ido. No te jode. ¿Tú lo conociste cuando estaba aquí? Claro. Hostia. Porque luego lo cambiaron y lo pusieron fuera arriba. El edificio de Hankyu. Y antes estaba aquí el muy hijo de puta. ¿Sabes lo que me costó a mí encontrar el puto Halo Waku? Es que había dos. Estaba el del Hankyu. Halo Waku es la estación de trabajo o, bueno, la agencia de trabajo para extranjeros. Y tienes que ir sí o sí si quieres encontrar trabajo. Así que, cuenta, cuenta. ¿Qué te pasó? Y había dos. Yo me acuerdo, la primera vez que fui, fui al de... ¿Al cuál era? Bueno, el actual. El importante es el que está aquí en Húmeda. Era el grande. El del extranjero. Ese es al que fui. Sí. Pero yo recuerdo que una vez me mandaron a otro edificio que estaba a tomar por culo. Es que... No lo sé, no lo sé. O sea, es la polla. Bueno, es que ya veis que estos son caminos súper angostos. Es que me informa. Te lo juro. A mí me gustaría ver un plano de todo esto. Existe. Un plano con una especie de callejero. Te quedas como igual, ¿vale? Te lo juro. Porque está súper puesto. Y lo que ocurre cuando vas conduciendo, que también ocurre por Japón, las autopistas, como van subiendo niveles y bajando, pues tampoco sirve mucho el mapa. Porque el mapa únicamente te indica una vía, ¿no? Que está a nivel de la... Yo te digo una cosa. Esto a la noche se cierra todo. Sí, es verdad, ¿eh? Se cierra todo. ¿Te imaginas quedarte por cualquier cuestión abajo, sin luces, tantos... Porque son kilómetros, ¿eh? Sí. O sea, ahí hay kilómetros subterráneos. Perdido. ¿Tú te imaginas? Yo creo que tienen tantas cámaras. Está todo tan vigilado que estoy seguro que detectan y empieza a sonar algún alarma en algún lugar. Y viene algún guardia de estos que no duerme y no vive nunca. Y que solo está ahí vigilando el poste y la cámara. Pero yo empiezo a escuchar un llanto en estas galerías a oscuras solo. Yo me cago encima, tío. Oye, podrían hacer una película de miedo aquí, ¿eh? En plan... De Ghost of Humeda Dungeon, ¿no? Fijaos aquí, mira, esto es nuevo. Esta parte es totalmente nueva. Me pones aquí... Y para colmo, o sea... Bueno, han puesto este suelo que es un poco fácil de distinguir, ¿no? Comparado con el resto. Y la verdad que ayuda bastante que hagan algo un poco distinto. Pero es tan, tan grande. Fijaos, es que... O sea, la vista se te pierde y es como una especie de bucle. Podría haber un espejo de delante y no te enteras. Sí, tal cual, tal cual. O sea, fíjate. Aquí es donde Neo, ¿no? Intentó entrar en el edificio y le salieron... Y eso, es que fíjate. Mira, todo exactamente igual. Parece que se extiende hasta el infinito. Ahí estoy yo comentando y diciendo, me cago en la puta. ¿Dónde coño estoy? No sé. Y ahora viene ya el final del vídeo porque yo empecé ya a agobiarme. O sea, te agobias. Y eso sí que hay que decir que hay buena ventilación aquí, ¿eh? Aquí uno no huele a tigre. Ni tampoco. Está muy bien ventilado. Como veis, está súper limpio. Increíble. Envidiable. No sé cómo lo hacen para mantenerlo tan limpio. Y ahora ya lo que estoy haciendo es buscar una salida. Me da igual cuál. Quiero salir afuera. No sé cómo volver a donde estaba. Sí, pasa mucho. Y empiezas a buscar las escaleras mecánicas. Dices, es que me da igual. Sí, sí. Literalmente buscas la primera salida a la calle. Te da igual dónde sales. Y una vez arriba despejas, te relajas y dices, bueno, ahora Google Maps y a ver dónde putas esto. Efectivamente, has predicho lo que voy a hacer a continuación. La gente la ve aquí como en plan, a ver si alguien tiene la misma mirada perdido que yo. Eso te iba a decir. ¿Tú crees que la gente sabe dónde va? Porque caminan como por inercia. Van caminando siempre a una marcha constante, ¿vale? Pero yo dudo que muchos sepan dónde van. Sí. Yo es que aprendí el camino. No, yo no aprendí el camino en mi cabeza. Mis pies aprendieron el camino. Y normalmente lo que hacía es que a mitad del camino había siempre una cafetería. Y lo que hacía era dividir el camino en dos partes. O sea, dos etapas. La etapa de la estación mía a la cafetería. Y de la cafetería. Y de la cafetería me aprendí el camino hasta... Y luego ibas como unas hormigas, ¿no? Parando cada dos segundos, mirando y sacando fotos, ¿no? En plan, ¿dónde estoy? O sea, que la cafetería era el checkpoint, ¿no? Sí. De Kira. Ahí salvaba la partida. Eso es, guarda. Yo creo que todos siguen la misma estrategia. Ya estoy cerca de salir afuera. Aquí me he dado cuenta que estaba al tercer nivel. Y tengo que salir y ir para arriba a dos niveles. Y, bueno, ya estoy cerca de salir. Vamos a ver la luz del sol. Sí, ya se ve ahí la luz del sol. Y ya uño Sinoya con ganas de meterme ahí. Que es un restaurante de comida rápida tradicional. Y ya con ganas de salir. El mapa lo ves y ya ni te enteras de nada. Estás ya como atontado diciendo, por favor, estoy emborrachado de mazmorreo. Y solo faltaría... Nunca he escuchado de sucesos, incidentes, accidentes, asaltos, robos. Nunca he escuchado. Y creo que es porque, lo que has comentado a Faze, es que lo cierran todo bastante temprano. Y lo tienen muy controlado. Así que podría ocurrir, ¿no? Que si esto lo dejaran abierto, pues los vagabundos encontraran aquí su segunda casa, ¿no? Su primera casa. Estoy seguro que eso ocurriría. Y para prevenir esto, estoy seguro que lo que hacen es cerrarlo absolutamente todo a cal y canto, ¿no? Por fin. La escalera to the heaven. Stairway to the heaven, tío. Ahí está el cielo azul. Sí. Por fin salimos a la calle. No estamos en México porque el hotel se llama Monterrey. No estamos en México. Ahora salimos, vale. Miras Google Maps. Intentas ubicarte. Miras a los edificios y dices, ¿sabré dónde estoy? No. Es lo que hacía yo. Miraba alrededor y digo, a ver, a ver, a ver. No, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Todos son iguales, redondos, muy altos, de vidrios todos y de cristales. Y, pues, a ver qué encuentras. Buscas un banco donde sentarte. Lo he encontrado, pero como siempre hay vallas o carteles que prohíben sentarse en la calle. Fíjate. El bonito cartel. Y saco el móvil y sigo con la duda de no saber dónde estoy. Hasta que camino y camino y camino y veo un edificio que me recuerda al lugar donde estoy. Ya que, mirando al mapa, tampoco me entero de dónde estoy. Bueno, espero que haya quedado ilustrado bien. La sensación que uno tiene cuando se mete ahí debajo, ¿eh, Fase? ¿Tú te has enterado? Yo menos. Conclusión, Fase. ¿Recomendarías un tour por aquí? Yo, sí. Pero cuidado. ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, pues, es una de estas experiencias. Te puedes perder. Mira, si tienes tiempo libre y dices tú, no tengo nada que hacer aquí, me doy un paseíto y te pierdes, siempre es interesante. Quiero decir. Mira, cuando tú vas a una ciudad que desconoces, el perderse en la ciudad a mí no me supone ningún trauma, ningún estrés, porque no tengo nada que hacer dentro del día. Ya he dicho, he salido del hotel o he salido de casa, voy donde mis pies me lleven realmente, con lo cual pasarme media hora dando vueltas por el subterráneo no me provoca ningún estrés y no estoy pensando, joder, dónde estoy, no estoy llegando a dónde quiero ir. ¿Y por qué no quiero ir a ningún lado en concreto? Simplemente me quiero perder por la ciudad y esta ciudad nos ofrece poder perderte en un nivel inferior. Así que, oye, un día te pierdes arriba, otro abajo. Si es que todo es compaginable, no pasa nada. Así que, oye, pues sí, 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 sí. Cállate a todos y nos vemos en otro tour remoto. Espero que te guste esta serie y tenemos más vídeos haciendo tours remotos. Así que, Fase, nos vemos en el Dungeon. Hasta otra... Bien, cerrando...